¿Qué pasa en nuestro cerebro con todo eso? No lo sabemos, pero sí lo sabe él, médico neurólogo. Estamos hablando de Gabriel Floresiani. Doc, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Un gusto saludarles de aquí, de Buenos Aires. Acá molestando, como siempre, con este tema de que para muchos es algo súper mega normal. Pero eso normal no significa que está bien. ¿Qué pasa en nuestro cerebro si abrimos los ojos y lo primero que hacemos es agarrar la pantalla? Sí, mira, ante todo, Bill Gates, me acuerdo que hace, no sé, 15 años atrás, dijo que la meta de él era que todas las cosas estuviesen en el celular. Es decir, la alarma, la agenda, todas las cosas. Esa era la idea primordial y creo que no han logrado. Ya lo logró. Entonces, claro, entonces el primer punto es que prácticamente tenemos todo ahí. Las cuentas bancarias, las tarjetas y demás. Esto, esta permanente dependencia, hace que siempre vayamos al celular en el día. Vamos muchas veces al celular y se ha creado un hábito. Tiene que ver con un hábito. Un hábito se forma después de 40 días aproximadamente. Si todos los días le lavo los dientes durante 40 días, entonces se va a formar un hábito y eso va a quedar en mi cerebro. De la misma manera se nos ha formado con respecto al celular. Doc, lo dejo ahí un segundo. Si bien todavía no sabemos qué pasa cuando lo primero que vemos son las pantallas, pero dice, el hábito se forma con 40 días de una repetición. Ahora, ¿podemos anular un hábito en el cerebro y cuánto tiempo nos tarda eso? Claro, mirá, tenemos que desaprender, desaprender el cerebro. Pero ahí, vos fíjate Cecilia, el punto es que como han puesto todas las cosas en el celu, lo necesitamos, entonces nos llevan permanentemente. Tendríamos que volver un paso hacia atrás en la tecnología y tener las cosas como las teníamos antes. Ese sería el paso primordial, porque ¿cómo hacemos? Yo tengo la cuenta bancaria en el celu, entonces tengo que entrar sí o sí y ahí se refuerzan mis hábitos, porque los hábitos son huellas, es una memoria que se instala en las neuronas. Las neuronas son las células que conforman el cerebro. Entonces es el ida y vuelta. Yo tendría que ir al banco, pedir el saldo, ir al cajero, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí está el tema. Doc, una recomendación podría ser, y corríjame si me equivoco, tratar de desconectarse del celular antes de dormir, no sé, pienso, una hora, 45 minutos, y tratar de que ese celular, a pesar de que muchas veces sea alarma, no esté en la mesa de luz, esté un poquito más alejado. Sí, es fundamental, es fundamental ver televisión, leer un libro, charlar, de alguna manera lograr por lo menos una hora antes, ¿no? Sería fabuloso, sería fabuloso. También les recomiendo que no chateen hasta tarde. Vos fíjate que la mayoría de las conversaciones no tienen ninguna importancia. Y cada vez que respondo un WhatsApp o hablo por teléfono, se va a reforzar esas conexiones neuronales. Entonces sería, como bien vos decís, una manera de matizar, ¿no? De neutralizar un poco esto. Pero las redes sociales, por ejemplo, hacen que se secrete más dopamina. La dopamina, aunque le parezca mentira, es un neurotransmisor muy bueno, porque funciona nuestro sistema nervioso central. Pero, por ejemplo, los cocainómanos, las personas que van a jugar al casino, hay una hipersecreción de dopamina. Las redes sociales generan la misma hipersecreción de dopamina. Doc, ¿qué recomienda usted a primera hora de la mañana como una mini rutina para realizar y dejar totalmente el celular? Sí, mirá. Por ejemplo, ahora, hoy, te pongo un ejemplo mío. Me levanté y me fui a caminar. Me fui a caminar un poco antes de meterme de lleno al trabajo. Y no me llevé el celular. Bien. Por ejemplo, ayer fui a hacer reporte, el celular en el bolso. Es decir, busco actividades en donde no llevo el celular. Pero vos sabés que es importante no llevarlo. Porque si lo tengo, mi hábito, mi impulso va a ser usarlo. Sí, claro. Qué terrible. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro hoy con el tema de los adolescentes, los más chicos? Que han cambiado prácticamente su forma de dormir. Porque habitualmente chatean durante toda la noche, se levantan o duermen una hora, van al colegio. Y es como que pierden, digamos, ese descanso por justamente chatear. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener en el futuro? ¿O no? Sí, tiene consecuencias. Vos piensá que nuestro cerebro está permanentemente sobrecargado. Yo te diría que la gente grande también tiene la misma costumbre. No dormimos bien, no descansamos. Cuando dormimos, las neuronas se reparan, se alimentan, descansan. Entonces, no dormir bien y estar permanentemente con el celular va a producir una fatiga crónica. Mirá lo que te digo. Una fatiga crónica. Y esa es la puerta de entrada para una depresión, para un trastorno de ansiedad, para fumar marihuana. ¿Por qué fuman marihuana los chicos? Si vos le preguntás, te vas a decir, no, porque así bajo, me seda. Bueno, pero ¿por qué necesitas? Y sabemos que la marihuana es neurotóxica, más allá de la buena prensa que tenga. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una fatiga crónica. Que después no pagamos caro, en términos de salud mental. Doc, puede ser entonces que también el celular, independientemente de la utilidad que puede tener, porque en principio servía para comunicarnos, después para un montón de cuestiones, sea un gran generador de ansiedad. O sea, ¿ayuda a ponernos más ansiosos? Sí, 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 totalmente. Vos pensás en las ondas que transmiten la información, el 3G, el 4G, el 5G, está estudiado. Estamos permanentemente, bueno, ni hablar de todo lo que está en el aire y que no vemos, ¿no? Todas las frecuencias, todas las frecuencias van a ser captadas por mi cerebro. Porque las neuronas se manejan con ondas cerebrales y eso es energía, eso es como... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hasta hace aproximadamente 30 años, la música estaba a 32 Hz. La frecuencia de la música, cualquiera esta sea, por convenio internacional, estaba a 32 Hz. Se cambió a 40 Hz. Y a 40 Hz, mi cerebro va a tener una presión diferente. Mi cerebro va a estar bombardeado con una frecuencia como si fuese un ruido. Con un ruido. Estás escuchando una canción y hay un ruido de fondo y eso lo capta mi cerebro. Y eso lo va desgastando, cansando. Por eso las personas tienen tanto estrés hoy en día.